Y luego, por ejemplo, tú que manejas redes sociales, la gente que está más expuesta y que de repente hace un vídeo, se viraliza y empieza a recibir miles de amenazas y miles de cosas, no debería tener miedo a denunciar tampoco ese tipo de cosas. En absoluto, en absoluto. ¿Cuál es la vía que deberían hacer? Una querella criminal por un delito de odio. Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios. Y la verdad es que te dio igual a los ganas de un platito de... Bienvenida a un podcast de Young Wild Hunters. ¿Qué tal todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenas a todos, otra vez más aquí en el podcast de Junto al Fuego de Young Wild Hunters. Estamos aquí en octubre ya, en temporada montera. Y yo personalmente vengo un fin de semana bastante divertido, que hemos podido cazar en abierto a siete jabalís. Y bueno, tengo hoy un invitado súper especial, que me hace muchísima ilusión traer. Amigo, pues yo creo que ya de cinco o seis años. Llevamos... Por lo menos. Caminando juntos en esta aventura de la caza. Y tengo el placer de presentaros a José María Losa, presidente del Safari Club Internacional, abogado, pero que se presente el mismo, que seguro que muchos de vosotros los conocéis, pero los que no. Adelante, José María. Bueno, como os ha dicho Ignacio, soy José María Losa. Me parece que... Creo que he llegado a los 25 años de presidente del Safari Club Internacional, primero de Cataluña, luego cuando se unificó todo de Iberian Chapter, y en este momento soy director internacional del Safari Club a nivel mundial. Enhorabuena. No sé. Que parece que no, pero... Eso no sé si es enhorabuena o no. No, pues sí, hijo, eh. Y creo que dentro de nada, veremos si dentro de nada no me toca otra vez volver a ser representante regional, que yo ya no quería ser más, porque ya empiezo a tener años. Entonces, José María, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues uno más, un cazador más. ¿Qué te voy a contar? Lo que pasa es que estoy haciendo una labor que creo que es necesaria dentro del mundo de la caza. Creo que nos tenemos que involucrar todos más. Seguimos siendo un colectivo egoísta, muy egoísta. Yo, yo, mí y me. Y creo que si no estamos todos juntos, pues nos irá como nos está yendo. No es que no... Bueno, pero empezamos a ir mejor. Pero porque hay mucha lucha. Efectivamente. Hay mucha lucha, hay mucha labor que no se ve. Y yo te comentaba hace un momento, pues ayer, no, ayer, no, hace dos o tres días, es igual. Dábamos de comer a 2.500 personas, entre 2.000 y 2.500 personas, carne de caza. Hicimos unas paellas solidarias de caza. Entonces, ¿qué ocurre? Que 2.000 o 2.500 personas oyen hablar de la caza y se comen la carne de caza. Pues eso es un paso. Claro, claro, pero eso no puede parar. Efectivamente. No podemos esperar un año a hacer otra paella. La gente, no yo, no, Safari Club lo hará siempre, sí, pero tiene que ser cada uno, convencer un poco al vecino. Para cambiar la caza, cambiar nuestro entorno de cercanos. Y esa impresión que tienen de nosotros, que en realidad no son muchos los que tienen esa impresión, pero gritan mucho, gritan mucho. Bueno, yo me sé esta pregunta, pero ¿José María, cazador? Hasta la médula. ¿Y cómo surge este pequeño gen? Bueno, mi abuelo, mi abuelo ya era cazador, fue uno de los fundadores de las famosas tiradas de, bueno, en aquel momento no eran tiradas, pero los famosos estanques del Delta del Ebro. Y fundó allí, porque tenía un negocio de pesca y ahí en la tancada tenían las anguilas y las lovinas y las doradas. Pues fundó allí una sociedad de cazadores también y en esa sociedad de cazadores, con una escópita que tengo inutilizada ya porque los cañones estaban muy finos, muy finos y daba miedo ya a tirar, con una búfalo, pues iba a cazar allí lo que eran fochas, ánades y demás. Mi padre siguió, con mi padre cazó mi primer, bueno, cazó él, yo no lo cazé, el primer jabalí. Y que entonces cazar un jabalí era, vamos, lo paseó por todo el pueblo. Quiero decirte que no te puedo decir lo que era cazar un jabalí, es que ahora cazas un jabalí, fíjate lo que me has dicho tú. Es el hombre del partido, ¿no? Lo que sería el hombre del partido de hoy en día. Cabeza que tengo disecada dentro de mi salón de trofeos, pues porque me hace muchísima ilusión que fue el único animal de caza mayor que cazó mi padre. No pudo estrenar el rifle que compró, que lo estrené yo y me estrené con tres cochinos el primer día. Ojo, la suerte del principiante, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, no sabía muy bien. Oye, pero tres, ¿eh? Tres, tres. Triplete. Venían juntos. Es que le vamos a hacer. No, no, la suerte del principiante, sin lugar a dudas. Y aparte esos recuerdos que son los primeros, son los recuerdos de por vida. Hombre. Los tienes clavados ahí a fuego porque son como la primera impresión de todo. Hombre, tú piensa que yo siempre he sido cazador de perdiz. Cazaba las perdices a mano y me pasaba todos los fines de semana. Pues los sábados íbamos a cazar perdices con un cupo de seis que después cuando empezaron a escasear se bajó hasta tres y no iba a caza menor. Y un día un cliente, esta vez contento con la gestión, que no siempre están contentos en mi faceta de abogado, me dijo, oye, te voy a invitar a una cacería en el Pirineo. Y me dicen, no, no, podemos tirar ciervos y jabalís. Y digo, bien, ¿y los ciervos? ¿Qué ciervos podemos tirar? Me dicen, hombre, los que tengan diez puntas como mínimo. Y digo, oye, ¿cómo lo cuentas? Tienes que parar el tiempo cuando viene corriendo el delante. Ya te darás cuenta. Bueno, jabalís no me pasó ninguno, pero os puedo contar una anécdota que la escribí en su momento. Y es que de repente empiezan a aparecer allí, tenía el sol un poco de cara, pero te empiezan a aparecer allí, corderos y corderos. Y digo, pero bueno, digo, nos han metido en la mancha equivocada. Nos han metido un gol, pero como una catedral. Bueno, resultó que eran muflones, ¿sabes? Lo que pasa es que eran tomuflonas, pero bueno, yo imagínate lo que sabía de cazamayor. Y nada, y al cabo de dos minutos aparecieron los tres jabalís, un rifle que no había puesto a tiro. El que compró mi padre, tal cual lo compró, lo cogí y tiré, pues después aprendes mucho más y te vuelves más sofisticado y todo demás. Un .270 Winchester Magnum. Y bueno, venían los tres jabalís juntitos y me quedé con los tres. Eso. Madre mía. Pues anécdotas eso de que recuerdas de por vida. Sí, sí, sí. Entonces, tu faceta como cazador, pues eso, has vivido un montón de aventuras, has estado cazando por todo el mundo. Y siempre hay que hacer la pregunta y es ¿cuál es el animal que más te gusta? Pues mira, he cazado por todo el mundo y a pesar de mi peso, que soy un tío pesado, vamos a decir masificado más que pesado, bueno, pesado se puede tomar en otro aspecto, pero lo que más me ha gustado en mi vida ha sido la caza de montaña. El esfuerzo, así tengo las rodillas, el esfuerzo que los demás, pues a lo mejor hacen en tres horas, pues yo lo tengo que invertir seis. Pero al final, al final llego. Eso es lo importante. Y dentro de la cacería de montaña, el animal que más me gusta es mi sarrio. El sarrio para mí es el animal que te da una cacería y que te da unas sorpresas y que te da unas alegrías y unas tristezas a veces, tremenda. Ahora mismo, estamos pasando por un buen momento con los sarrios, pero hace nada, primero pasamos por… La sarna, ¿no? No, 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 la sarna no le ha afectado muchísimo la sarna al sarrio. Pasamos primero por la… ahí no me sale ahora el nombre de la enfermedad, por un virus, un virus que hubo que diezmó las poblaciones, pero muchísimo, te puedo decir que en un 60 o un 70%, y entonces acabamos con esto y nos vino a nosotros la enfermedad de los sarrios que también afectaba… La conjuntivitis, ¿sabes? Sí, sí, la conjuntivitis, una especie de conjuntivitis. Y bueno, pues… ¿Y eso les tocó mucho? Mira, había algún espabilado que, como siempre en el mundo de la caza y en el mundo de la naturaleza, hay muchos espabilados que decían… Es que los… Espabilado y iluminado. Los sarrios cuando cogen la keratoconjuntivitis se suicidan. Y decían, vamos a ver, pero vamos a ver, vamos a ver. Es un animal, no tiene una mente que les haga suicidar. Es que sencillamente están acostumbrados a andar por unos sitios que no es muy… que no es recomendable andar con una venda en los ojos. Efectivamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que se despeñaban algunos. Eso era el suicidio de los sarrios, ¿eh? La enfermedad que decía antes, que mientras iba hablando me ha salido evidentemente, es el pestivirus. Ah, vale. El pestivirus afectó sobre todo a la zona del Pirineo Catalán, aparte del Cadí. Afectó muchísimo, pero muchísimo que encontrábamos bichos muertos a todas horas. Sobre todo, además, afectaba a los mejores, porque eran los más viejos. Y dejaba la parte del medio. Pero bueno, ha pasado un tiempo, se ha notado. Yo creo que la gente ha hecho una gestión muy buena del sarrio y seguimos teniendo unos sarrios buenísimos ahora. Cosa que a mí me encanta. Es igual, y si no los puedo cazar, los voy a ver. Me da igual. Pero es por el terreno, que también entiendo que… Porque las montañas donde estás por ahí andando son espectaculares. ¿O es más el animal? O sea, ¿qué es lo que… o es una conjunción de amas? Son las dos cosas. Es que es todo. La caza no solamente es pegar el tiro. Ya en el prólogo Ortega Gasset ya lo decía bien claro. Cazar no es solo matar. No es todo. Quiero decirte que es todo. Es el ambiente. No entiendo a esa gente que corre para cazar y se va corriendo de cazar. No la entiendo. No la puedo entender. Yo tengo que disfrutar con la gente del pueblo. Hablo con ellos. Discutimos. Las revueltas mil veces. Mil vueltas. Y aquel rebeco… Yo, por ejemplo, ahora tengo más o menos lo que decía un rebeco que es la mitad blanco y la mitad el negro. O sea, un rebeco con manchas de albinas. Y entonces, pues ahora, evidentemente lo buscaré porque no lo tiré. Lo pude tirar, pero no lo tiré porque no era adulto. Entonces, ¿estará o no estará? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Espero encontrarlo y si veo que todavía es joven, pues me esperaré. Y lo que te quiero decir es que ¿quién lo sabe? Eso lo saben ellos. Los del pueblo no lo sabe nadie más. Y tú sí puedes ir. Tú puedes ir. ¿Qué puedes? ¿Invertir dos días buscándolo? No hay ningún problema. Se invierten. Pero el que lo ve por casualidad, el que lo ve cuando va a mirar lo que hay, el que hace los recuentos y todo lo demás, es la gente del pueblo con la que yo me llevo magníficamente bien. Y es parte de la cacería. Y con los que disfruto. Tú imagínate lo que disfruto. Yo creo que además cuando recuerdas una cacería, coges el global, ¿sabes? Y dices, oye, ¿a dónde me voy? ¿A este sitio o a este sitio? Y entonces ya empiezan a aparecer esos factores que determinan si escoger una localización u otra por las personas que participan en esa cacería. Efectivamente. Totalmente. Entonces, pues eso. A mí lo que me gusta precisamente es el ambiente, el subir a cazar. Si Dios quiere, se caza. Que cuando este animal lo que te hace es esforzarte y que sí, tardas más que el resto, pero llegas, Chema. Entonces eso ahí es, coño, una satisfacción brutal. Brutal. Claro. Brutal ahí y en viajes. Bueno, yo me acuerdo cuando me fui ahora a Tajikistán a cazar el Ibex, que no lo cacé. Cacé, pero cacé a un Urial. Entonces, cuando estuve allí, iba yo con un médico y me dicen, porque el caballo no me quiso llevar. No entiendo por qué, pero no me quiso llevar. Me tiró dos veces. Me tiró, se sentó. O sea, no me tiraba, sino que se sentaba, pero casi me tiraba un barranco para abajo y se acabó. Digo, vosotros ir tirando y yo ya iré caminando, bueno, caminando seis, siete horas, no sé cuántas fueron, hasta el campamento que teníamos, que era una casa abandonada de pastores. Y entonces, el premio de la perseverancia es la siguiente. Pablo, mi sobrino, que estaba, había ido antes y estaba en la casa de pastor que te estoy comentando, salió a recibirme, salió a buscarme, que tiene posibilidades físicas. Me vino a buscar y cuando ya llegábamos al último repecho, que los otros ya habían llegado hacía una hora y media o dos, de repente me dice, Tito, Tito, un guarro, un guarro. Y de repente veo un guarro que salía por el otro lado, me tiro al suelo, me cojo el rifle y patarrías. ¿Qué tal? Uno de casi 28 centímetros. ¿Qué horroría? Un burro, bueno. ¿Eso te lo puso? Un burro. Pues ojo. Eso fue por llegar tarde. Bueno, pero por llegar. Sí, sí. Y después, allí, ya para acabar con el tema, nos sufrimos el terremoto del Pamir, que se nos movió todo el suelo, y vi la cosa más bonita del mundo, y es a un pastor, que yo pensaba que estaba como una cabra, llamar a un Urial desde un kilómetro de distancia. ¿Cómo llamarlo? Y él, llamarlo, el tío de repente se ponía a hacer un ruido muy raro, y de repente me dice que venía, y yo decía, a ver, este tío está chalao. Y sí, sí, sí. ¿Fuiste en celo? Sí, sí, era época de celo, era época de celo, pero yo tiré, el Urial lo tiré a 100 metros, de un kilómetro y pico que estaba, me lo trajo a 100 metros. Barbaridad. O sea, algo increíble, no me olvidaré, son esas experiencias que no te olvidas. Ahora, me dicen, oye, el Urial, me he tenido suerte de cazarlo allí, he tenido suerte de cazarlo en Pakistán, pero el sárrio. El sárrio. No, no, entonces, aparte es lo que más tienes accesibilidad, ¿sabes? Aquí a corto plazo. Bueno, has hablado un poco por encima y lo has mencionado, que eres abogado y que también estás en el ámbito cinegético, ¿no? Sí, hombre, mi trabajo realmente está un poco fuera del ámbito cinegético, sin embargo, pues he hecho una mano en cuanto puedo. En cuanto puedo he hecho una mano con las sanciones, con todas estas cosas que ocurren. También estuve llevando un tema de los famosos robos de perro por parte de las sociedades protectoras. Ganamos el pleito, nos tuvieron que pagar el perro, nos tuvieron que pagar los daños, pero el problema que está es que ya lo habían dado a tercero y entonces ya es difícil conseguirlo. Pero el pleito lo ganamos. Entonces, ese es el camino que se ha de seguir, se ha de denunciar. La gente no tiene que tener miedo a denunciar y la gente sigue teniendo miedo a denunciar, sobre todo en los pueblos. Vale. Y luego, por ejemplo, tú que manejas redes sociales, la gente que está más expuesta y que de repente hace un vídeo, se viraliza y empieza a recibir miles de amenazas y miles de cosas, no debería tener miedo a denunciar tampoco ese tipo de cosas. En absoluto, en absoluto. ¿Cuál es la vía que deberían hacer? Una querella criminal por un delito de odio. Vale. Entonces, yo creo que tenemos que seguir a para adelante y tenemos que conseguir reformar las cosas. Hombre, que tampoco la gente diga lo primero que se pasa en la cabeza, como se han dicho. Las redes sociales son un poco peligrosas porque son un poco anónimas. No, pero bueno, no hay nada. Cuando te viene un argentino y te insulta desde Argentina, yo intenté crear en ese momento una red de abogados para Procaza, para poder parar todo esto, pero es todo. Se te escapa afuera. Bueno, pero vale, a nivel internacional no, pero a nivel nacional. A nivel nacional no tendría que haber ningún problema. Y en estos momentos, vosotros sabéis más que yo, yo soy tecnolerdo, quiero decir que yo cojo el Facebook y pongo alguna foto y vamos, ya con el TikTok ya me vuelvo loco. ¿Entiendes? Pero bueno, intento darle cara a la caza. Tenemos que ser cuidadosos con las redes sociales porque tenemos que tener en cuenta que las redes sociales las vemos nosotros, que entendemos mucho de caza, y las ve gente que no entiende nada de caza. Entonces, cuando vemos según qué fotos y según qué planteles y según qué cosas, pues afea un poquito el mundo de la caza. Aunque tenga que existir, no estamos haciendo nada ilegal, pero tampoco tenemos por qué. Es que no deberíamos, a ver, es cierto que podemos ser un poco más pulcros a la hora de subir las fotos, porque, por ejemplo, ayer yo estaba viendo documentales de Our Planet, se llama, que es de nuestro planeta, de David Attenborough, que es muy, muy, muy bueno. Y mostraba imágenes que digo, es que la gente tiene que entender esto, ¿no es bonito? Unas orcas jugando antes de comerse con un pingüino, pero lanzándolo por los aires, el pingüino tal, y la última escena es la orca metiéndolo hacia abajo y obviamente comiéndoselo tal. O sea, es que la vida es así, que tampoco podemos, o sea, el problema es, como comentamos siempre, de educar a las nuevas generaciones a ver cosas que son normales, porque les estamos protegiendo excesivamente por todos lados. Yo creo que ese es el problema. Tienes toda la razón. Mira, aquí hay un elemento fundamental, que es el culturizar a la gente. ¿Qué problema tenemos? ¿Dónde tenemos que partir por esto? Tenemos que empezar en las escuelas. Antes en las escuelas se podía decir lo que tú quisieras, ahora en las escuelas, como te pongas a hablar de caza, te detienen por apología al terrorismo, ¿entiendes? Tenemos que tener acceso a las escuelas y poder explicar qué es la caza y las obligaciones que tenemos como cazadores, que tenemos muchas. No podemos ser los dueños de la tierra tampoco, que tampoco creo que lo pretendamos, pero estamos desarrollando una labor legal, hay una labor legalizada, totalmente legal y nosotros no solamente tenemos unos derechos, que los tenemos porque tenemos derecho a cazar, porque nos guste cazar, sencillamente, yo creo que deporte no es ninguno, porque no creo que lo sea, pero además tenemos unas obligaciones de carácter social. Ahora estábamos con todo el tema de la huelga de los perreros en Cataluña y el problema que tenemos es que, como el gobierno no te hace ningún caso, porque la poltrona vale mucho, pero lo que está claro es que ahí hay un problema importante que es, por ejemplo, la PPA, la peste porcina africana. Entonces, los que podemos un poco controlar la población de jabalíes es que somos nosotros, no es nadie más. Por mucho. Lo hacemos pagando, que haya economía alrededor del mundo rural, que no es solamente el hecho de que ayudamos a la naturaleza, sino que ayudamos a la sociedad, como bien decías. Pues tú, fíjate, presiones por el gobierno, ¿para qué cacemos? Por el gobierno de Cataluña. Pero, sin embargo, lo que hacen es poner el palo en las ruedas a todos los perreros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos viviendo un sinsentido continuamente. Entonces, alguien tiene, como este país no tiene norte, porque no lo tiene en este momento, pues alguien tiene que poner el norte. Y si, en un momento determinado, tenemos que salir a cazar por el bien de la salud, en este caso, de las granjas porcinas y por otras muchas cosas, pues tendremos que salir a cazar. Igual, ¿por qué? Pues porque creo que es parte de nuestra obligación. Tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Totalmente. Entonces, pensemos que como entre la PP aquí, me parece, creo, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero creo que la ganadería porcina supone un 5% del PIB. Claro, ya. Entonces, si entra la peste porcina, pues imagínate lo que puede pasar. Pero aparte, los muchísimos accidentes que hay, los ataques que ya empiezan a haber de jabalís a humanos dentro de las ciudades. Es normal, que no puede ser, que tiene que haber una línea entre el humano y la naturaleza. Por supuesto. No puede comerte la naturaleza. Eso es que hay algo que está pasando mal. Mira, el mundo es un cúmulo de anécdotas. El otro día iba con mi perro, porque a mi mujer le tira el perro y... Que, por cierto, poco le has mencionado para lo que cazas con él, ¿eh? Todo, lo cazo todo. Se sentiría bastante defraudador a mí, porque no le has mencionado, ¿eh? Pues mi compañero del alma, que es mi perro, me lo llevé porque mi mujer... La verdad es que es un perro muy fuerte y tira y a mi mujer se le lleva... Mi mujer es lo contrario que yo. ¿Entiendes? Y la tira. Y entonces fui a buscar un arnés especial para que no le tirase mucho. Y bueno, conseguí el arnés y me viene una señora francesa y me dice... ¡Ay, qué envidia tengo de que tenga usted un suavueso! Y me dice, pues mire usted. Y me dice, veo que está entero. Es decir, que no está capado. Y digo, hombre, es que yo el capar los perros considero que es el mayor maltrato que hay y no se ha tenido en cuenta en ningún lado. Y saltó enseguida a la de la tienda de los animales. Y me dice, oiga usted, digo, dígame. Me dice, es que no puede comparar a usted, al perro, con usted. Digo, yo no lo comparo. Digo, lo comparan ustedes, que están humanizando a todos los animales. Digo, si usted quiere que yo no compare, no compare usted. Digo, ¿qué corre? Que ven el mundo del animal como les da la gana. Mientras sigamos viendo al rey león. A mí quimamos. Y a Mami. Y a Mami. Para rematar. Y después los iluminados que tenemos en el gobierno. Que la gentuza esa, que son una pandilla. Bueno, son gentuza. Es que no puedo decirlo de otra manera. Que van sacando leyes. Y las leyes cada vez son peores porque evidentemente... Es que eso te iba a decir sobre el siguiente punto. Que a nivel legislativo, como veías la caza, tú que te la habrás mirado de pe a pa, ¿qué cosas podríamos empezar a mirar o recomendarías? Porque esto es un trabajo de todos. Entonces, al final, oye, que surjan aquí ideas y que luego las podamos coger o no. O que alguien diga, ostras, pues... Mira, a mí una de las cosas que más me preocupa es ahora mismo la ley de bienestar animal. Aunque tengamos todos los perros de caza afuera, yo lo primero que he dicho ha sido ir al veterinario y decir, por favor, en la cartilla, por un perro de caza, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Que eso, para empezar, recomendarlo, ¿no? Sí, sí. Que la gente que tenga un perro de caza, por favor... Que lo identifique como tal... Para quitarse problemas. Para quitar problemas. No sé qué pasará ni qué dejará de pasar. Yo creo que no quieren ni aplicarla a la ley, ¿eh? Te digo, porque he hablado ya con distintos estamentos, pero es que ni las protectoras. Las protectoras no tienen sitio. Aumentado el abandono de animales es una barbaridad. Es que la responsabilidad que supone con la ley de protección animal tener un perro es algo... Ya han empezado las primeras multas. Tremendo. De dejarlo en una farmacia y... Pero esa fue la que se puso. Esa fue la que alarmó a todo el mundo. Esa multa... Las personas pusieron la mínima de 500 euros a esa señora gallega. Bueno, pero es que puede llegar a 10.000. Es que si tú me dices... Oye, es que me han puesto una multa de 10.000 y tú miras la legislación... Es que es correcto. Es que puede ser. Si miras la legislación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El abandono de canarios, periquitos... Aumentado. Bueno, y espérate que yo el otro día ya le planteé a uno de estos iluminados que cómo íbamos a registrar los peces. Porque, claro, los que tenemos peceras... A ver cómo... Bueno, que vayan ellos a hacer el censo. ¿Sabes? De pecera en pecera. Hacer a lo mejor otra división. Es un auténtico despropósito. Yo... Es que hasta las protectoras se están quejando en este momento. Bueno, y a un señor por eliminar un par de gatos de unas colonias de estas. 18 meses de... Prisión. De prisión. ¿Qué dices? E indemnización al ayuntamiento. O sea que tengamos... Nos reímos, yo me río, pero... No, no, no. A ver, yo ya no puedo ir a comer cuando voy con el perro. Porque no lo puedo dejar en el coche. Claro. Evidentemente cuando hace calor no lo puedo sacar, pero yo ya no lo puedo dejar en el coche. O sea que si un hotel no quiere perro, pues ya tampoco me lo puedo llevar a cazar. Ya. Porque ¿qué hago? ¿Durmo yo con el perro en el coche? Pues si tengo que dormir, dormiré. No tengo ningún problema. Pero vamos, es sin sentido. No, no tiene ningún sentido. Eso, la que más te choca ahora mismo, el tema de la ley de bienestar animal por la parte de los perros. Pero alguna cosa más que digas, oye, esto está mal hecho, deberíamos intentar cambiarlo. Por ejemplo, el tema de las licencias, que hubiese una única licencia. Eso va a ser muy complicado. Eso es súper complicado. O sea, no lo podemos cambiar. No hay ninguna forma de poder cambiar esto. Pero sí, es que para poderlo cambiar se tienen que poner de acuerdo las distintas comunidades. Es que ese es el problema. El problema es que nosotros, por mi encantado de la vida, en que solamente haya una licencia y que se vaya pagando si quieren en la licencia. Es decir, mire, yo la licencia la quiero, pero quiero que me incluya... Activar esta, esta, esta. Eso es. Y entonces me cuesta un poco más. Perfecto. Pero no, bueno, ahora pues... ¿Y qué manera? Yo lo veo complicado, pero bueno, seguiremos intentándolo. De la misma manera que tenemos que seguir intentando que nos dejen viajar en el tren con el rifle y con la munición. Aunque la munición la tengan que llevar ellos como unos aviones en un sitio aparte. Me da igual, pero maldita la gracia. Los papeles, a lo mejor de manera digital también. Mil cosas. Yo, desde luego, mil cosas se pueden seguir haciendo y seguimos luchando por todo ello. En los aviones que nos permitan viajar... Ojo, es que lo de viajar con... Bueno, a ver, eso por una parte, que al final es un arma, es una responsabilidad, no conocen a las personas... Pero siempre ha existido. No, no digo, siempre ha existido. Siempre ha existido y tú tenías tu control del ZZ y tu control de la caja de munición que iba aparte. No, eso yo lo respeto porque al final lo único que sí que es verdad que los orígenes son un coñazo. O sea, los destinos, cuando viajas, en plan que te miran todo, te cuentan, entras con esto, sales con esto... O sea, que son muy... Pero bueno, que eso lo sabemos. A nivel nacional, yo creo que se pueden mejorar cosas. Y luego, leyes que te choquen y que digas, jo, esto para que está. Las leyes que me choquen y que digan esto para que está. Bueno, hombre, pues por ejemplo, la normativa que ha salido del Parque Nacional de Monfragüe, por ejemplo, que ahora resulta que se tiene que cazar sin perros, es decir, con latas, y no puedes aprovechar ni el trofeo ni la carne, entonces... ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Todas estas cosas se tienen que cambiar, pero no se podrán cambiar si no se cambia el gobierno. Y mientras tengamos el impresentable de don Pedro Sánchez en el gobierno, nosotros vamos a seguir así. Porque tiene tal adoración al sillón que pacta con todo el mundo. No da igual. Y después los favores se han de devolver. Ya. Lo que nos queda, madre mía. Pero bueno, oye, con la cabeza alta y a verlas venir y esperándoles, que esto es como siempre. Por supuesto. Cuanto más grande es la montaña, más nos gusta cuando llegamos a la cima. Y ganaremos. Y ganaremos. Chema, como recorrido cinegético, pues al final lo que te ha hecho es conocer mucha gente, mucho mundo, y de repente se te planta delante de ti el ser presidente del Safari Club Internacional Iberian Chapter. ¿Cómo es esto? Me engañaron. ¿Me engañaron? Me engañaron. No me contaron todo. No, no, no me contaron nada. Yo cuando... Bueno, para empezar, ¿qué es el Safari Club Internacional? Ahora, por ahí voy a entrar, porque yo fui socio del Safari Club Internacional directamente del de Estados Unidos sin pertenecer a ningún capítulo. Vale. Vale. Y yo iba cazando por mi cuenta, calladito como hace todo el mundo, pues iba haciendo mis cosas. Hasta que de repente me vino una persona del Safari Club Cataluña. Entonces, en aquel momento existían dos capítulos en España, el Spain Chapter y el Cataluña Chapter. Vale. El primer capítulo extranjero del Safari Club Internacional fue el capítulo de Barcelona fundado por McElroy. Vale. A partir de ahí desapareció el de Barcelona, salió el de Spain, salió Cataluña, Italia, todos ya se empezó a montar. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Hubo un... Bueno, a partir de ahí llega un momento en que me vienen a buscar dos señores, un antiguo senador socialista que era presidente también. Me vienen a buscar y me dicen, es que hemos estudiado tu trayectoria. ¿Cómo vas a estudiar mi trayectoria? Si no la sé ni yo. Bueno, entonces, hemos estudiado tu trayectoria y nos gustaría proponerte para presidente del Safari Club Internacional de Cataluña. Digo, coño, digo, te prometo que la primera pregunta que le hice fue ¿cuánto me va a costar? Ah, sí. No, porque yo tengo muy claro que Safari Club, porque ya lo conocía, es un voluntariado, no se cobra, no cobran los cargos, ni te pagan los viajes, ni te pagan las cenas, todo eso te lo pagas tú, ¿vale? Y digo, ¿cuánto me va a costar? Él me dijo una cantidad y demás, se equivocó también en la cantidad y, bueno, pues acepté. ¿Cuál es la trampa saducea de todo esto? Que después nadie quiere sustituirte, entonces tiene que encontrar a todo tonto como yo para que lo haga. A partir de ahí… Pero bueno, ¿fuiste tú a Estados Unidos para una feria, entiendo? No, 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 yo me hice socio del Safari Club por internet. Vale. ¿Y qué es el Safari Club? Safari Club es una asociación sin ánimo de lucro que lo que defiende es la caza y la conservación, fundamentalmente. Vale. Lo que pasa es que dentro de la caza y la conservación hay otros apartados, como es el apartado social, o de beneficencia, si quieres llamarle, el apartado de educación dentro de la caza y el apartado de conservación. Dentro del apartado de educación, pues tenemos los famosos bluebacks que tú conoces, que son, pues cuando la gente viaja, pues intentas llegar dando a conocer el Safari Club y las bondades del Safari Club que las tiene y entonces intervenimos en según qué cosas, en las que podamos intervenir a nivel mundial. ¿Y los bluebacks materiales escolar? Eso es. A nivel mundial no solamente se hace eso, sino que además, que es la parte social, que es lo que te estaba diciendo, tenemos los hunters against hunger y todas estas movidas que hay y está la fundación del Safari Club Internacional, que es la que se encarga un poco de gestionar esto. A partir de ahí, tiene la parte de conservación, donde se invierte parte de dinero, pues, en Europa, en África, en Estados Unidos, donde sea necesario y se pueda, por supuesto, fundamentar bien esa necesidad. Efectivamente. ¿Qué ocurre? Que en esa parte de conservación y de caza, los europeos y los americanos somos completamente distintos. Es la idiosincrasia del europeo, no tiene nada que ver con el americano. Y por eso ahora ha nacido lo que se llama el Comité Europeo de Safari Club Internacional, donde estamos todos los capítulos de Europa y donde empezamos a hacer tareas de conservación los propios europeos. Es decir, pues, para que nos entendamos, la parte de dinero que va al general, a Safari Club Estados Unidos, ahora la intención es que se quede en Europa. Estamos trabajando en ello, ¿eh? Estamos teniendo, ahora estuvenoslo en una reunión, ahora tenemos una reunión por videoconferencia, y es que ese dinero se quede aquí. Y con eso, hacer dos proyectos. El primer proyecto que se ha hecho ha sido un proyecto en Suiza para la adecuación de determinadas aves esteparias, incluyendo la suelta de cabras para que limpien el terreno, cosa que ha traído, a su vez, otro problema. Pero bueno, son cosas que se tienen que ir aprendiendo y se tienen que ir haciendo. Y después otro en Portugal, que es la repoblación de Corzo en la parte portuguesa. Bueno, pues, esto se va haciendo como ahora estábamos pensando en algo sobre el lobo. Todo, se toma una decisión conjunta entre todos los capítulos de Europa y ahora se realiza desde la propia Europa. Después tenemos a la FACE, que la FACE es, Safari Club Internacional, el americano, es socio de la FACE, pero donde estamos nosotros, y después tenemos CITES, que también estamos nosotros, y donde cada uno de los capítulos españoles, hay capítulos europeos, tiene un voto. Luego nosotros somos bastante importantes para todo esto. ¿Qué es lo importante en el Safari Club? En el Safari Club lo importante es nosotros generar masa, porque al final no deja de ser más que un grupo de presión, pero en este momento... ¿Cuántos somos? Cuando yo empecé éramos 84, y ahora en este momento somos 450. Pero mi ilusión es llegar a los mil, y entonces retirarme, y que una persona joven, pues con empuje como tú, por ejemplo, Ignacio, pues te pongas de presidente y... Porque cuando me hagan esa pregunta, a ver, habré aprendido de ti, y sigamos para adelante. Yo desde luego no dejaré de apoyar siempre las iniciativas a favor de la caza. Tú ya sabes que yo, como aljantes, está para ayudar a la caza, sí o sí. No, y no, hombre, y nos habéis ayudado mucho, hemos tenido... Y lo que queda, y la que queda de ayuda, que también nos pediremos, pues porque nosotros podemos hacer lo que podemos hacer. Como todo en esta vida, tienes que dar, si es que no hay... Y dentro de lo que era Cataluña, pues yo conseguí, con mi junta, evidentemente, fusionar todos los... Porque antes había un tema que, bueno, hubo una persona que lo que hizo fue crear muchos capítulos españoles, y después yo me enteré por qué, ¿no? Porque lo que hay es que se daba una subvención por cada uno de los capítulos que se creaba. Bueno, pues yo todo esto lo fusioné en un solo capítulo, que es el Iberian Chapter, y el Iberian Chapter, pues, está cumpliendo con todos sus objetivos. Está cumpliendo con los objetivos de educación. Hacemos siempre jornadas de corzas para jóvenes, para que vean que no solamente es importante el trofeo, donde les enseñamos después a despiezar la pieza, a despiezar toda la carne. Les enseñamos después cómo se tiene que cocinar, con los concursos de tapas que hacemos en cinegética. Y por esa parte es la parte de educación. Me gustaría realmente... Bonito. El IES, que también hicisteis ahí unos con los alumnos que preparasen la comida que era de caza toda también. Claro. O sea, que eso es lo que a mí me gusta un montón, que lo que decías a las nuevas generaciones, que parece una tontería, pero 40 futuros cocineros están a favor de la carne de caza porque saben la delicia y la riqueza que hay. Y cuando ven a cazadores trayéndoles, diciéndoles, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? Pues mira, nos vamos a la montaña, estamos haciendo esto, ostras. Oye, y ven que lo disfrutamos, que lo hacemos con pasión y que estamos ahí. No es lo mismo que si dicen, no, el cazador es el que pega un tiro, se va y deja el animal, etc. Es que esa es la diferencia. No, la carne de caza se come la mayoría y cada vez la tendencia tiene que ser a dejar menos comida en el campo. Porque antes decían, no, es que el macho montés huele. Yo he estado ya en dos certámenes de cocina de macho montés y es una maravilla. Es que la gente le hace, igual que lo que dice un muflo, anda que no me ha dicho lo de suela de un zapato. Macho, que depende de cómo lo prepares, las horas que estés, si es muy dura la carne, pues le dejas más horas, más tiempo, para que se rompa la fibra y ya está. Sí, no tiene problema. Tú fíjate que ahora en este tema de que te he contado de las paellas solidarias, yo pasaba un poco por, bueno, a mí yo soy muy cocinita, y entonces pues lo del arroz lo tengo muy por la mano. Y pasaba por las paellas y me decían, no, esta carne seguro que va a estar dura. Y yo le digo, hombre, dura, ¿por qué? Cojo un trozo de carne de las que ya estaba sofrita y todavía faltaba echarle el caldo, me lo como y estaba bien. La verdad es que estaba bien. Faltaba un poco el hervir, pero estaba bien. Y les dije yo, digo, la carne no está dura, digo, lo que os faltan son dientes, digo, porque la carne está buenísima. Y cogí un trozo de jabalí, perfecto. También tenemos mucho cuidado con todo el tema sanitario. Sí, nosotros cada vez que hacemos una donación, que hacemos en la parte social, pues varias cenas que has estado tú en los albergues de gente más necesitada, pues lo que hacemos evidentemente no es poner nuestra carne, que nos saldría mucho más barato, pero lo que hacemos es comprar. Es cierto que desde aquí tengo que dar gracias a Dive, que es el que muchas veces nos trata de maravilla Safari Club para poder después nosotros hacer esas cenas, esas paellas, esas cosas que hacemos para banco de alimentos, etcétera, etcétera. Y yo creo que sí que vamos educando a la gente joven. Creo que Madrid en este caso tiene una masa de gente joven muy importante, pero que esa masa de gente joven tiene que vincularse a esas asociaciones que hay. Porque es poco dinero, es poco dinero. Son 110 euros al año, o 120, porque ahora en Estados Unidos lo han tenido que subir un poco y probablemente tenga que repercutirlo, pero es igual, son 120 euros al año, 10 euros al mes. Es una copa, es una copa. Entonces tenemos que fidelizarnos con algo. Y luego también crea unión en el sentido de, oye, mucha gente me dice, Ignacio, yo es que claro, no vengo de familia cazadora, no sé cómo empezar a cazar. Y digo, joder, la maravilla que es tener un grupo donde tienes solo cazadores a los que están y están dispuestos a abrirte las puertas de sus casas para que caces con ellos. O sea, no creo que no haya ningún cazador que de verdad en el grupo ponga, chicos, me apetecería cazarte al seguro, que habría alguien que le diría, oye, te invito, ven. También, o sea, de verdad, si hay alguien que quiera cazar y quiera iniciarse en el mundo de la caza... No tiene ningún problema. ...que se una a este tipo de asociaciones o grupos, porque de verdad va a cazar. No, no, seguro, seguro. Además... No nos decimos que es una obsesión, pero estamos ahí todo el día picando. Todo el día. Y poniendo todas nuestras jornadas y aventuras. Yo creo que además que tenemos... Y que no se ve que se hacen cosas, ¿sabes? Yo, que soy socio y que soy miembro del Safari Club Internacional, que lo veo. O sea, yo he estado en las jornadas de las cenas de Navidad, hemos hecho monterías benéficas, hemos ido a donar alimentos, todas las cosas de cocina que has hecho, ya sea en Cinegética, en el IES, luego las presentaciones de libros, patrocinios... O sea, estás casi intentando estar en todos lados. Entonces, que la gente tiene que reconocer que, oye, pues con lo poco que puedes hacer, ¿a dónde llegas? Pues si fuésemos más, ¿a dónde llegaríamos? Porque al final es eso, que necesitas también apoyo. Es importante ser masa. Es importante ser masa. Y que cuando tú te vas a ver a alguien, decir, mire, yo estoy representando a 2.000 tíos, a 3.000 tíos, y vamos a seguir haciendo las cosas que hacemos. Nosotros, concursos de caza, no somos partidarios. Y no somos partidarios porque yo creo que la caza no es ningún concurso. No, eso no. Entonces, pero sí enseñarles a hacer cosas... Organizar jornadas de caza de las batidas de Cataluña, que hacéis todos los años. La de las corzas. Luego, conejos también. O sea, que hay opciones. Hay opciones. El tema es que si tenemos ganas, podemos hacer todavía muchísimas cosas más. Yo soy, ya sabes, de los que lo crea al 100%. Pero se tiene que tener ganas, ¿eh? Porque muchas veces cuando te dicen... Es duro, pero porque, como todo... Es que sabes que... Yo creo, ¿eh? Y mucha gente que estará escuchando esto dirá, es que comparto la opinión, Ignacio, porque me da el miedo de... No sé dónde está llegando el dinero. ¿Qué se hace con él? Bueno, métete y lo vas a ver tú. Y si no te gusta, salte. Si no tienes ahí una cuerda al cuello. No, pero si además... Yo estoy esperando... Mira, yo te digo la verdad. Empezamos con cero. Porque cuando se unieron todos los capítulos, dije, bueno, vamos a empezar de cero con Iberian. Y en este momento creo que tenemos un fondo suficiente como para poder iniciar un proyecto importante de conservación. Y yo creo que el año que viene todavía será mejor. Las donaciones que nos está haciendo mucha gente y que no sabes cómo lo agradezco porque al final está allí, las donaciones se tocan poco. Solo para los... Todos los actos sociales. Los actos de montería, los actos de caza, los actos de... Se los paga cada uno. Sí, es así. O sea, que aquí no hay... No se gasta dinero porque a veces he oído... No, claro, es que los de ICA dan gratis. No, no, perdón. La montería social que tenemos este fin de semana que viene, cada uno paga el dinero que tiene que pagar. Sí, lo único que es de los miembros del Safari Club Internacional. Eso sí. Se hace un pequeño campeonato de MUSE y eso sí, SCI pone los dos trofeos. Me parece que cuestan 50 euros. ¿Entiendes? Pero nada más, nada más. Todo el mundo nos ayuda. Las empresas que pueden nos ayudan. Hay algunas que pueden por su nombre, otras no, porque les afecta comercialmente. Pero desde luego yo no me puedo quejar. Y no me voy a quejar. Lo que sí necesito es que la gente esté más fidelizada y esté empujando más en todas estas cosas. Y lo mismo digo. Yo ahora, por ejemplo, hemos dado hace poco mil euros para la compra de material escolar que se entregó hace muy poco, hace dos días o tres, en la jungla de Camerún. ¿Por qué? ¿Y por qué la jungla de Camerún? ¿Por qué la jungla de Camerún? Porque he estado allí y he visto lo que necesitaban. Yo estoy deseando que alguien venga y me diga, oye, José María, mira, he estado allí y hay un proyecto porque no estamos allí. Y te digo, para adelante. Tú digo, tú enséñamelo porque yo lo tengo que ver para poder después explicarlo y listos. Sí, que estoy de todos. Esto está abierto, que hay un buzón abierto a todas las sugerencias. Las paellas sociales. Yo no vivo en Móstoles. Pero hubo un socio que me dijo, José María, ¿por qué no hacemos esto? Porque allí el Banco de Alimentos de Madrid se está quedando sin alimentos. Y dije, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Dice, ¿por qué no hacemos unas paellas solidarias de carne de caza y les cambiamos un plato de paella y un vaso de sangría por un kilo de alimento no perecedero? Digo, me parece una unidad excelente. Bueno, pues el Banco de Madrid se llevó, a falta de recuento, los más optimistas dicen 3.000 kilos, los menos dicen 2.000, vamos a decir 2.500, 2.500 kilos de comida al Banco de Alimentos de Madrid. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues para mí es un gozo. En primer lugar, que hemos conseguido el fin de que el Banco de Alimentos tenga comida. En segundo lugar, hemos dado conocimiento a la carne de caza a 2.000 personas que vinieron a comerla y que dejan de demonizar un poco lo que es la carne de caza y la caza en sí. Estamos consiguiendo ese doble sentido. En tercer lugar, os aseguro que los agradecimientos que me venían a dar a veces te llegaban al corazoncito ese que tenemos todos. o sea que... Sí, mira, tú ya sabes que yo tengo una frase personal que llevo a fuego y es más van a encender una vela por muy pequeña que sea que maldecir la oscuridad. Exactamente. Entonces, que no vamos a cambiar el mundo, obviamente, pero por lo menos dentro de nuestro círculo, pues intentar hacer a la mayor cantidad cantidad de personas posible feliz y luego educarlos. Pero que la gente entienda que esto no es una cuestión de números porque si fuese cuestión de números, pues por supuesto, obviamente, intenta ayudar a 56 millones de españoles, pero no podemos porque tenemos dos manos y dos piernas. Pero fíjate... Pero si llegas a 100, ya son 100 personas que estás ayudando y cuando vamos a las cenas que son 70, obviamente, me nos encantaría ir a todos los bancos o lugares donde no... o hostales o donde hay gente con necesidades, pero no podemos. Somos los que somos y somos 12 voluntarios. De hecho, hay más que tenemos que parar, pero que eso lleva a una organización, lleva a tu tiempo y el poder hacerlo. Así es. Que luego mucha gente dice no, porque lo hacéis... Bueno, pues hazlo tú también, macho. Claro. Quiero verte. O sea, me refiero a estar... No, porque lo haces... Pero, joder, yo estoy ayudando. ¿Y tú? ¿Tú qué estás haciendo? No, los que quieran hacer... A mí, cualquier persona... Si pueden, pueden, pero si no, a su círculo. O sea, que todos tenemos que ayudar en la caza, está claro. A mí... Uno, que no critiquen a la caza, a la gente que ayuda a la caza, porque, macho, hazlo tú. ¿Tú qué estás haciendo por la caza? ¿Sale a cazar, disparar, tal? Lo de siempre. Eso está muy bien. O sea, tú haces la práctica en la caza muy bien, pero no estás ayudando a la caza. Por lo cual, contigo la caza desaparecería. ¿Vale? Y lo que es importante, ¿eh? Vamos a ver. Y ahora me voy a meter con mis propios socios. Vamos a ver. Hemos creado un canal YouTube. Y yo no... Como comprenderás. Casi es algo, para mí, algo jeroglífico. Lo has dicho hasta ahí. El canal YouTube. El canal YouTube lo hemos creado. Estamos colgando cosas que hacemos. Fundamentalmente, pues, todo el tema social y todo el tema de educación. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás suscrito al canal? Sí. ¿Sí? ¿Lo podemos ver en directo? Sí. Porque sabía que llegaba este día en este momento. No lo puedo verificar. Pues eres de los... Sí, sí. De los 450, solo somos 111 probablemente los que se han suscrito. Pero es que he publicado o han publicado dos cosas que son una de las paellas y otra cosita más que se publicó y hay... Ahí, ahí. Suscrito. Y hay tres me gusta. Ya. Pero bueno. Es que no puedes... Eso, nosotros... Mira. Nosotros le damos una caña a YouTube que flipas y vamos poquito a poco. Vamos al tran tran también pero porque, como todo, poco a poco. Pero... Esto es una cuestión que, por supuesto, oye, lo tienen que saber y que ahí el contenido lo hacen los socios al final. Sí. Eso es una cosa que es una realidad. Pero bien, por lo menos que haya una proyección a futuro y que se siga a quizás cuanta más gente porque no vamos a menos, vamos a más. Empezaste con 84 el primer año y ahora 450. ¡Qué barbaridad! O sea, enhorabuena. Bueno, vamos a ello. Por eso. Enhorabuena. Oye, Chema, enhorabuena. Y que esto es mirar la futuro, ¿sabes? Hombre, cuando te conocí a ti y hablábamos de esto éramos 250, si te acuerdas. ¡Qué barbaridad! Es verdad. Éramos 250. Te decía, es que mi ilusión es llegar a 300 este año y al año siguiente a 400 y estamos en 450. Agradezco a muchísima gente que se ha hecho socia del Safari Club. Algunos de ellos no siendo ni cazadores. Sencillamente porque creen en el proyecto y creen que la caza es buena aunque no les guste matar animales o no les guste cazar animales. Llámale como quieras. O sea, que tengo que agradecer a todo el mundo. A todo el mundo, todos los que se han hecho socios, ponen ahí su dinerito y ya está. Después vienen otros que te llevas alguna sorpresa, pero bueno, el mundo es así. No se puede contentarte con todo. Que tenemos ahora una parte en la que damos, bueno, antes de pasar a la siguiente parte es si alguien se quiere hacer socio. Bueno, si alguien se quiere hacer socio, lo mejor es, si conocéis a alguno, decírselo, si no, ahora. Nos lo ponéis también en comentarios en YouTube que yo se los filtraré aquí. Exactamente. Y ahora, como vamos a sacar inmediatamente la página web del Safari Club, la pondremos también. Pondremos ahí el formulario para inscribirnos y evidentemente seréis contestados lo antes posible, aunque en Estados Unidos se va a reconocer que hay muchos cambios de carácter administrativo y van un poco lentos. Pero bueno, también tenemos que perdonarles que también hacen muchas cosas, ¿no? Pero al que me afecta más es a mí, que me desordenan mi cabeza totalmente. Pero bueno, la sangre no llega al río, todo se hace bien, todo llega bien y lo que tenemos que hacer es seguir para adelante, luchar por la caza, que es un derecho legítimo que tenemos y evidentemente hacernos socio de algún tipo de asociación. Pensar que SCI no es que sea celosa de su asociación. SCI es socio de Fundación Artemisán o patrono, no patrono, no, perdona, es patrocinador de Fundación Artemisán, es patrocinador de la Fundación de la Aguila Real. Quiero decirte que y estoy en todos los sitios donde podemos echar una mano. En eso sí nos gastamos dinero, pues si podemos poner un poquito en Fundación Artemisán para que tengan ellos también con sus proyectos que son muy buenos, tengan también, pues lo ponemos de aquí. Y en la Fundación de Aguila Real o Imperial ya no sé qué águila es, pero una de esas dos también estamos contribuyendo. Entonces, tenemos que estar todos juntos, todos juntos. La unión no hace la fuerza. Oye, los americanos al final nos llevan o dicen que nos llevan diez años de ventaja. Es cierto que tienen muchísimo más arreglado socialmente, aunque creo que tienen más problemas porque ya sabes que los americanos en ese aspecto pues son a veces más temperamento. ¿Qué cosas ves de los americanos en cuestión a la caza que deberíamos tener aquí en España? No me gusta comparar y creo que nosotros somos como somos, pero sí que es cierto que algo están haciendo bien como para que mucha gente lo entienda. Las comparaciones son odiosas, pero de todas formas hay alguna cosa que sí se puede comparar. En primer lugar, la legislación fiscal que ellos tienen con respecto a las donaciones que se hacen. las donaciones que se hacen al Sabari Club Internacional desgravan. no solamente tiene un problema sino que desgravan. Eso es un elemento importantísimo. porque es una donación para la defensa de las donaciones. Al final, tú lo que haces desgravan, me parece que además creo que es un 100%. O sea que es una cosa importantísima por lo que ellos recaudan muchísimo más dinero que nosotros. Nosotros estamos donando aquí y no sabemos si estamos en el sueño de los justos en el limbo o no sabemos dónde estamos. Pero bueno, ese es el punto importante. El segundo, los shows que montan. Pero los shows que montan y aquí tengo que aplaudir a los americanos, hacen que realmente las donaciones funcionen. Y os explico por qué. Cuando aquí en España nosotros sacamos las donaciones, sacamos las donaciones y la gente se las queda para obtener una cacería un poco más barata. Sin embargo, en Estados Unidos y también afecta al tema fiscal, por supuesto ya te lo he dicho, lo que se hace es coger las donaciones para contribuir más. Es decir, que a veces una donación que vale mil la compran por tres mil porque lo que pretenden es precisamente favorecer a ese. En España cuando vale mil y llegas a 750 empiezas a plantearte que no se sabe si vale la pena hacer la donación o no. Tendría que partir de la base del coste de las donaciones. No te acuerdas, pero si es que además tú tuviste la donación de Pepe Martí. ¿Cuál fue? La última que nos lió a todos. Entonces de repente, claro, la donación de un corzo y la gente decía un corzo 700 euros. Entonces dijo, bueno, un corzo pero dormiréis en mi casa. Ah, es verdad. Dice, os guiará Pablo y cocinará José María y entonces la verdad es que fue muy divertido porque subió a 1.800 euros. Entonces yo encantado de irme un fin de semana con Pepe Martí. La intención de las donaciones, aparte de que se pueda cazar, es recaudar fondos para poder participar en los proyectos que estábamos mencionando. Claro, es que la donación es importantísima. También quiero conseguir que me voy a poner a luchar muy en serio el reconocimiento de asociación de interés público a Safari Club. Entonces vamos a poder hacer las donaciones, vamos a tener que estar regulados, pero a mí, muy regulados por Hacienda, pero a mí me da igual eso porque tampoco, no hacemos nada mal. O sea, que como no hacemos nada mal, no estoy preocupado. y realmente pues poder estar en más sitios, incluso poder recibir alguna subvención. No me gusta mucho. Ya, yo... No me gusta mucho porque las subvenciones que recibes, a menos que sea una subvención de carácter europeo para hacer un proyecto determinado, en cuyo caso es aceptable 100%, pero las otras subvenciones a veces te atan y yo no quiero estar atado a nadie. Quiero poder decir pues lo que sea de un partido o de otro partido o quién es que se está jorobando. Te voy a poner un ejemplo. Pon un ejemplo de lo que es luchar por la caza. En Cataluña están haciendo una ley de caza y yo evidentemente es que soy de Barcelona y entonces pues me toca también lo de Cataluña muy cerquita y cuando me llamaron ahora para realizar el motor de la ley de caza nueva, de repente me encuentro con que estábamos allí de cazadores, los propietarios de terrenos cinegéticos, a Grupcat, que es a la sociedad a la que estamos afiliados nosotros como Safari dentro de Cataluña para, pues lo que te digo, para tener más masa y dieciocho asociaciones animalistas, excursionistas, propietarios de Coats y cuando estaba allí yo les dije, pero vamos a ver, digo esto, ¿qué ley de caza vamos a hacer aquí? Digo, estos señores que saben de caza y bueno, es que querían tener a todos los estamentos, digo, pues por favor, cuando hagáis algo de una ley animalista llamadme a mí también, yo también diré lo que tengo que decir, pero sin embargo no lo hacen, o sea, quieren sacar una ley de caza totalmente descafeinada, totalmente abierta a los animalistas y así no vamos bien, así no conseguiremos cazar lo que ellos quieren que cacemos, y al final nosotros estamos vinculados también a los daños con la agricultura, a los daños en el tráfico, en la carretera y por supuesto a la zoonosis y a cualquier tipo de enfermedad que haya de tipo animal o de tipo personal, lo de la sarna es una vergüenza, lo de la sarna a donde ha llegado es una vergüenza y las nuevas fiebres que existen, la fiebre hemorrágica esta que existe ahora con los venados, bueno, yo me abstengo y de mi opinión pero yo creo que aquí ha habido una inactividad total del gobierno que es quien tiene que hacer, o lo diría no de las comunidades autónomas que es quien tiene que estar ahí dando el callo interviniendo de forma inmediata. y dar medios, dar soluciones. claro, claro, claro. José María, hay un momento siempre libre aquí en el podcast por si quieres decir cualquier cosa antes de terminar este momento y si no, pues... bueno, yo lo que puedo decir es lo que siento y lo que siento es que la caza es una forma de vivir, es una forma de ver la vida, es una forma de plantearse el campo como algo que nos ha dado Dios y como como algo que nosotros tenemos que obtener sus frutos, pero cuidado, para obtener los frutos se ha de cuidar, entonces tenemos que cumplir las normas, tenemos que cumplir todos esos requisitos que se tienen que tener para realmente mantenernos en un equilibrio con la naturaleza y conseguir unos resultados magníficos, ¿por qué? porque creo que no tenemos ningún derecho a cercenar las posibilidades que tenga nuestra descendencia de ver lo mismo como mínimo lo mismo que hemos visto nosotros, entonces os animo a todos a cazar, a cazar bien, a cazar legalmente, a no furtivear y a seguir con las reglas y desde luego a cambiar la imagen de toda esa gente que está en el medio que no es que esté a favor ni en contra pero lo único que ve es que nosotros matamos y los otros no en decirles que no solamente matamos sino que hacemos muchas cosas más además de eso y creo que es importante que todos y cada uno de nosotros nos propongamos como mínimo a tener dos personas al año que convenzamos de que cazar es bueno de que nos los llevamos a cazar de que nos los llevemos a que vea qué es la caza el respeto que se tiene por los animales el respeto que se tiene por la caza cuántas veces te vas sin tirar todo esto es lo que tiene que ver la gente sencillamente pues porque la caza es eso la caza dejaros estar de deportes dejaros estar de tengo derecho pero la caza la tenemos en nuestros genes desde la época de cromañón e incluso antes por lo tanto tenemos que saber disfrutarla de la misma manera que tenemos que saber respetarla y con esto que bonito es que a veces soy poeta vamos chapó de verdad me ha encantado totalmente de acuerdo no tengo nada más que añadir pues nada bueno lo único eso que aparte de ayudar o sea de hacer que dos personas vayan al año que lo firmo ahora mismo que contribuyan y participen en proyectos y asociaciones si vamos a ver yo os animo que os hagáis del sabare club y os animo por una sencilla razón en primer lugar porque es muy transparente todo lo que se hace tiene vista pública no tiene no hay nada que no se haga que no tenga vista pública y por lo tanto tenemos unos chats muy activos claro por whatsapp porque lo del correo electrónico entre que ponen correos más ya se acaba ya se está acabando el correo electrónico más que para trabajar gracias a dios porque los whatsapp son una locura pero tenemos chats de whatsapp donde todo el mundo dice donde todo el mundo se puede conocer vamos a organizar más encuentros para que la gente se conozca más y bueno y os animo a que os apuntéis y a que veáis realmente la caza no solamente como y como hacer como yo probarlo si nos gusta os vais claro que habréis gastado 110 euros por un año pero que estéis ayudando a la caza que si queréis cazar hay que ayudar que no hay más y los señores taxidermistas los señores que que viven aunque sea de forma accesoria de este mundo de la caza que tengan en cuenta que también su afiliación es importante no se puede no se puede decir bueno ya lo arreglarán los demás me refiero a taxidermistas agentes de aduanas y toda esa gente que está alrededor del mundo de la caza entonces poco más que deciros os animo porque creo que es bueno y nada más José María como siempre un placer compartir palabras contigo y conversaciones de verdad muchísimas gracias por todo lo que haces por el mundo de la caza y que la gente que no te conociese pues que ya tenga ahora una referencia de cómo proteger la caza José María le podéis encontrar le vais a buscar o sea que y si no yo os pondré como he dicho ponerme en comentarios lo que queráis yo se lo haré llegar le haré trabajar que me encanta me encanta me encanta y nada que ha sido un placer de verdad y nos vemos próximo en un podcast a futuro si nos contamos cómo vamos avanzando por supuesto yo también os digo una cosa estar aquí y poder hablar a ese tranquilo es porque estás con gente que realmente a la que tienes mucha confianza y que te hacen muy fácil todo esto a pesar de donde se han ubicado es recíproco pero bueno muchas gracias José María gracias a vosotros bueno Rafa bienvenido a uno de los episodios de la verdad bienvenida al podcast de Yohana ¿qué tal todo? todo pinta aunque vamos hacia la buena dirección a los episodios a los episodios de la verdad y Gracias.